El discurso es una herramienta idónea para instalar en el imaginario público una realidad que no existe. Yo me resisto a seguir transitando esa norma. Necesito que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros. Poner a la Argentina de pie requiere que reconozcamos la importancia del equilibrio. Del equilibrio económico, social, ecológico, federal. Vengo a proponerles que reconstruyamos los equilibrios que nunca debimos haber perdido. Que entendamos de una vez y para siempre que en las crisis las banderías políticas deben ceder. Que todos los argentinos estamos a bordo de un mismo barco. Hay una Argentina más justa que nos debemos. Está en nuestras manos poder construirla. De este modo, doy por inaugurado el presente ciclo legislativo.